¡Suscríbete al canal! 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 Samba, oh, na, Samba Ti cana y besa, bufra sonico, mon invasier Eh, chéri, Samba Nagoca, moa, mochi, donna yézoba Eh, chéri, Samba Samba Jé, chéri, Sama Jé, chéri, Sama Jé, chéri, Sama Jé, chéri, Sama Bako, peki, Sanda, balobi Keparamundi, ye, ye Bato, mingi, vati, miso Boko, yako, bebi, salavi Bouti, kako, sami, sana Panamundi, ye, ye Tosi, tobo, ti, moana Flore, nansi, monsanto, maria Bouti, 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 monsanto, maria ¡Gracias! 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 ¡icherías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La Banda de la Banda Dicada pesa mokomona como ya papi na vende el guso Mota eso kimoto, somo ningina cotalae Dicamo disfi moto, elengi mingi na coseka Mua si anda komoto, elengi mingi na polulae Kamata on y ananda como na haka mobo lumu ya koma va te pule Lali de aquí y yo pasé a motema mamá Una mesa aquí y yo tanto llamo a la moto Una mesa aquí más que mola yo llamo a la muta mamá Na su campo cana conselo yo potecuta la Eee, 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 eee Nalibra kiyo kate amote mamama Napeta kiyo donto ya panamoto Namesana kima kamona yo ya malamuna mame Nasukambo kana pose la yombo to kukara Eee, 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 eee Nalibra kiyo kate amote mamama Namesana kiyo donto ya panamoto Namesana kima kamona yo ya malamuna mame Nasukambo kana pose la yombo to kukara Eee, 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 eee Nalibra kiyo kate amote mamama Namesana kiyo donto ya panamoto Namesana kiyo kama kamona yo ya panamuna mame Namsukambo kana pose la yombo to kukara Eee, 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 eee Nalinga kiyo kate amote mamama Namesana kiyo donto ya panamoto Namesana kima kamona yo ya panamuna mame Namsukambo kana pose la yombo to kukara Namesana kukara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!